Para jugar al fútbol se requiere de amor, disciplina, en la liga de fútbol no a la violencia hacia el deporte categoría libre, los equipos han hecho sus canchas, deben colocarlas cada día de juego, también las mallas y la rayada correcta del campo de juego. En la comarca Las Flores del municipio de Masaya, arrancó el torneo de apertura 2024 categoría libre, con 12 equipos, que a partir de esta fecha inician una jornada intensa, cuyo propósito es ser campeones. Este campeonato es el número 30, está dedicado a Dios, a que la voluntad de jugar al fútbol está presente, impulsando campeonatos de diversas categorías, desde las infantiles, juveniles y mayores de 35 años. Bien, 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 churro, vamos. Los jugadores y representantes de la liga esperan que este 2024, las autoridades correspondientes puedan instalar luminarias a este campo deportivo, así se podrá jugar todas las disciplinas deportivas con comodidad. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.